¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Yo soy Rodolfo Pichardini y bueno, bienvenidísimos a otro nuevo video el día de hoy en el canal. Y bueno, primero que nada, feliz navidad, feliz año nuevo familia, espero que se encuentren súper bien, que estén pasándole excelente y sobre todo con la gente que más quieran. Creo que es una época para reflexionar, que si bien ha sido un año complicadísimo en todos los sentidos, es hora de agradecer, porque a fin de cuentas nosotros seguimos acá. Y el día de hoy vamos a platicar sobre tres cosas que puedes empezar a hacer inmediatamente y que van a tener un impacto gigante en tu vida. La verdad es que creo que si las comenzamos a hacer dentro del 2021, podemos tener uno de los mejores años de nuestra vida. El 2020 nos agarró en completa curva. La pandemia la verdad es que nadie la esperaba, pero ahorita ya está y por lo menos aquí en México no parece que tenga un fin muy cercano. Entonces vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, es decir, lo que podamos controlar para realmente hacer un cambio en estas épocas. Y esto nos lleva al punto número uno, que es deja de esperar a que acabe la cuarentena. Deja de esperar a que regrese toda la normalidad, porque no tenemos ni idea, ni idea de cuándo esto va a regresar a la normalidad o cuál va a ser la nueva normalidad, nadie sabe nada, pero nosotros sí podemos cambiar nuestro enfoque. Si comenzamos a agarrar nuestra vida por los cuernos y nosotros tomar el control, en vez de estar esperando a que regresemos y comenzar a hacer las cosas que queremos hacer en este momento y dejar de posponerlas, podemos realmente lograr lo que nos propongamos este año. Hay que dejar de esperar a que acabe la cuarentena, porque si solo estamos esperando, estamos matando el tiempo, lo estamos perdiendo. Pero si somos proactivos, realmente lo estaremos aprovechando. Como punto número dos, es ponernos un horario. La verdad es que por lo menos la gente que es estudiante como yo, las clases son algo tedioso, pero bueno, a fin de cuentas es nada más la mitad del día, unas horas al día, y listo, tenemos toda la tarde libre. Entonces si nos ponemos un horario, realmente podemos lograr las cosas que nos proponemos. En Collective Academy nos enseñaron en una clase, el tema de poder calendarizar las cosas, de realmente, por ejemplo, yo quería aprender a programar, pero siempre decía, pues no tengo tiempo, no sé qué. Y cuando empecé a calendarizar, realmente a programar lo que hacía, y ponerme un horario, encontré el tiempo para hacerlo. No soy Mark Zuckerberg, ya más o menos te puedo hacer una página web, bien, con unas horas de entrenamiento, pero no lo hubiera logrado si no me hubiera puesto un horario. Si quieres conseguir algo, si quieres aprender algo nuevo, si quieres empezar un negocio, empezar un canal de YouTube, y crees que no tienes tiempo, creo que lo más importante es ponerle un horario a todo lo que haces, y así poder establecer mejor tus tiempos, y estoy seguro, pero estoy seguro de que vas a poder lograr muchas más cosas de lo que quieres, con todo el tiempo libre que tenemos ahorita. Y mi tercer consejo para el 2021 es, cuida lo que comes. Les cuento que he hecho muchísimo ejercicio en la cuarentena, nunca en mi vida había realizado un cambio real en mi cuerpo, y ahorita sí, antes tapo guango, sigo guango, pero estoy menos guango, la verdad es que ya veo los resultados, pero creo que el verdadero cambio lo encontré en la cocina, en lo que comía, por ahí bien dicen, eres lo que comes, y si no eres, al menos filosóficamente hablando dentro de tu persona, sí dentro de tu cuerpo. La verdad, los invito a que cuidemos mucho lo que comamos, a que tratemos de comer mucho más saludable, pero si tienes la posibilidad de ir a un nutriólogo, vea a un nutriólogo, si no tienes la posibilidad, es muy sencillo, simplemente evita los refrescos, evita las papas, trata de comer más frutas, trata de comer más verduras, trata de comer menos azúcar. La verdad es que comer bien no es tan complicado como queremos, en internet hay muchísimos recursos para saber qué es bueno, qué es malo, en qué momento, pero la verdad los invito a que busquemos un estilo de vida más saludable a la hora de comer, esto Rodolfo me lo está diciendo a mí, porque tengo que comer mejor, me encantan las galletas Oreo, me encanta comer la verdad, pero creo que si queremos tener un mejor 2021, tenemos que estar muy bien empezando por nuestro cuerpo, y por la manera en la que nos sentimos, y tener más energía y estar más, pues sí, energéticos, más animados, más positivos, porque a fin de cuentas lo que necesitamos en este momento son gente positiva, porque negatividad la tenemos hasta acá. Ojo, si los empiezas a implementar, me gustaría saber cómo te funciona, o si tienes propósitos nuevos, diferentes a esto, por favor déjame en los comentarios, me gustaría saber qué estás haciendo tú, para que el 2021 sea un mucho mejor año que este, para convertirte tú en una mejor persona. Espero que disfruten muchísimo las fiestas, de verdad, gracias familia por acompañarme este año, ha sido un año de altas y bajas, he perdido la motivación un tiempo, ustedes me la regresaron, muchísimas gracias por todo, de verdad les mando un abrazo gigante y virtual, son personas increíbles, espero que disfruten muchísimo a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a sus primos, a sus amigos, a sus novios, a sus novias, de verdad, pasenla increíble, yo les mando un abrazo gigante, a ustedes mis queridísimos porterólogos, la familia de Porterología, espero vernos pronto, espero que termine esto pronto, sin embargo los deseo lo mejor hoy siempre, y pásenla increíble. Si no me sigues en mis redes sociales, ya sabes qué hacer, Instagram, TikTok y bueno YouTube, estamos como Arroba Porterología, yo soy Raul Fupi Chardini, y muchísimas gracias por estar por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!